Tú me haces feliz, me haces feliz, tú me haces feliz Tengo su paz, seguridad, tengo su amor, nada me falta ya Y solo tú, 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 tú me haces feliz Y solo tú, Jesús, solo tú, tú, tú me haces feliz Y me haces feliz, tú me haces feliz Y me haces feliz No sé qué me pasa, que ya nada está de cabeza Solo me queda la certeza, desde que llegaste todo cambió Y mi forma de hablar, de reír, de enfrentarme a la vida Solo en ti encuentro salida, desde que llegaste todo cambió Pa' mejor Y solo tú, 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 tú me haces feliz Y solo tú, Jesús, solo tú, tú Tú me haces feliz Me haces feliz Tú me haces feliz Me haces feliz Mi Jesús me ama primero No hay zona pa' merecerlo Mi abrazo sin condición Transformó mi corazón Y en mis labios puso una nueva canción He aprendido a caminar sin mirar, siguiendo sus pisadas Aunque el mundo critique mi falla Jesús me ayudaste que nunca desista A vivir por fe y no por vista Por ti volvió a sonreír Nadie me hace tan feliz Si escuchas su voz abre tu corazón Y únete al fin ganador Vénete al fin ganador Venete al fin ganador Vénete al fin ganador Vénete al fin ganador Vénete al fin ganador Y solo tú, 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 tú Y solo tú, Jesús Jesús, tu amor me hace feliz Tú, 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 tú Tú me haces feliz Tú me haces feliz